nuevamente buen día a todos los que se van integrando a este webinar de Omron Automation vamos a dar inicio a esta sesión y bueno primero que nada agradecer a Omron Automation una vez más gracias por estar con nosotros en Cluster Industrial hemos sido grandes aliados durante el último par de años realizando ya varios webinars este es uno de varios que estamos realizando y que por supuesto pueden revisar los webinars anteriores en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Cluster Industrial en YouTube y obviamente podrán también encontrar este webinar finalizada la sesión en nuestro canal que les compartiremos por ahí el enlace para que se puedan suscribir y ver este y todos los demás webinars que tenemos y bueno, demos inicio a este webinar que lleva como título ¿Cómo ayuda la automatización a los servicios de manufactura electrónica EMS por Omron Automation? y dentro del tema vamos a ver cuestiones como una introducción a la industria semidigital y digital temas sobre industria electrónica los principios básicos la presencia en los diferentes segmentos del mercado así como soluciones y tendencias de material handling de calidad de seguridad de data management para la manufactura electrónica y bueno, para guiarnos durante esta sesión tendremos a César Escobedo de Omron Automation él es Strategic Account Manager de Semi y Digital entonces démosle la bienvenida César ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué tal Adrián? Muchas gracias ¿Qué tal a todos? Buenos días Muy bien César, pues comencemos con este webinar sobre automatización EMS adelante, te escuchamos De acuerdo, pues nuevamente muchas gracias a todos por conectarse a este webinar el propósito es revisar cómo la automatización industrial puede ayudar a esta industria normalmente nos enfocamos mucho a industrias un poco más conocidas en el ámbito más popular como la automotive o food and beverage pero esta industria cada vez más crece en México y en el mundo ¿no? tanto así que tenemos incluso hoy en día problemas de escárcita entonces bueno, vamos a empezar primero me gustaría abordar qué tipo de subindustrias trabajan o qué industrias dependen de los semiconductores y de la electrónica básicamente son este tipo de industrias, la medicina que básicamente son dispositivos que pueden tener cierto control de variables sobre el cuerpo humano o monitorear algunos signos comunicaciones obviamente esto dentro del área de IT y toda la parte de servidores comunicaciones en general con protocolos incluso transnacionales trabajando a niveles digamos masivos de datos es muy importante es el computing que básicamente es más enfocado al storage de data la transportación que incluye a todos los tipos de transporte y cómo los chips trabajan en esta industria cada vez más el área militar que siempre ha sido de uso de este tipo de tecnología también ya estamos entrando en cómo manejamos la forma en la que estamos colectando la energía sobre todo en el nivel de baterías y no solo para la industria automotriz sino en general muchos sectores que buscan hacer un mejor management de toda la energía que está trabajando también tenemos smart devices que es una de las partes que influye mucho a nivel de consumidor final y también en algunas en algunas partes industriales parte del viaje que me gustaría diferenciar es que el tema de semiconductores es un tema bastante grande y se divide digamos en dos nombres el área de semiconductores tal cual que es básicamente la fabricación de los chips que es bueno empieza con el diseño algunos OEMs tienen ahí obviamente patentes los chips que utilizan funden diferentes minerales para trabajar con mobleas de silicio germano etcétera y bueno de esta forma hacen lo que llamamos los chips por otro lado tenemos la industria electrónica que la industria electrónica basada en los principios de digamos soldar diferentes dispositivos o chips o elementos pasivos y activos sobre una tablidos sobre una tablidos sobre una tablidos sobre una tablilla electrónica para hacer un circuito es ahí donde básicamente nos vamos a enfocar ya entrando en la industria electrónica ya entrando en la industria electrónica básicamente tenemos diferentes tipos de manufactura o digamos diferente forma de estar trabajando dentro de la industria la típica que normalmente vemos son las líneas de SMT que básicamente hacen obviamente la inserción de todos los componentes que llegan en carretes que se hace diferentes procesos para llegar a ensamblarlos correctamente les ponen diferentes capas para proteger el circuito y aislarlo también obviamente vienen muchos puntos de calidad envueltos el manejo de materiales y bueno eso es todo un viaje las líneas de SMT y por otro lado también tenemos esta sección donde trabajamos por estaciones es decir que se hacen subensambles o se atornilla o se inspecciona o diferentes procesos de acuerdo a diferentes clientes finales bueno los dividen en estaciones ¿no? también en estas estaciones se llega a hacer mucho el testing ¿no? que es este puede ser un testing óptico puede ser un testing eléctrico incluso hasta de sujeción de ensambles ¿no? para ver cómo está trabajando si algún elemento lleva una parte móvil ya por ejemplo el usuario final bueno pues ahí también se hace un testing incluso hasta mecánico ¿no? pero bueno es a nivel un poco más pequeño ¿no? me gustaría entrar acá en algunos ejemplos de los que nos ha tocado participar y cómo hemos trabajado con estos con esta industria hemos trabajado a nivel de visión en este caso es algo que les quiero mostrar buscar elementos en una tablilla es algo muy típico en esta industria pero también estar haciendo lectura de códigos estar trabajando con incluso calidad de soldadura es algo que también me influye mucho voy a reproducir un video para que simplificara el mejor producto el video no tiene audio para que no se saquen de donde simplemente es así creo que funciona mejor ahí podemos ver que tenemos diferentes variaciones ¿no? en la forma en la que está soldado y obviamente estas variaciones nos pueden afectar obviamente al cliente final en cuanto a la calidad en la que se está haciendo la conexión ¿no? en esta soldadura esta particular aplicación la hicimos en conjunto con un robot y con luces muy específicas ¿no? para estar trabajando sin reflejos ya que los elementos siempre metálicos generan esos reflejos por otro lado tenemos este también presencia ausencia lo más típico que nos llega a pasar y también lo podemos combinar con reconocimiento de OCR algo que nos caracteriza es que el OCR puede ser de damas per patrones y compararlos o también podemos leerlo o sea realmente leer lo que viene ahí ¿no? parte del viaje que nosotros buscamos con la trazabilidad 4.0 es realmente trabajar sobre marcaje, verificación, leer y comunicar todos esos datos ¿no? es algo que podemos hacer bastante bien ya tenemos prácticamente todos los elementos como para poder atacar una solución de esa forma y bueno pues ya tenemos mucha experiencia con eso digamos que las altas velocidades no son particularmente propias de este rubro sin embargo bueno pues tenemos algunas aplicaciones que con diferente tipo de códigos pues si llegan a retar a los equipos ¿no? porque puede ser código 2D puede ser un código de barras y bueno las longitudes y los tipos de pueden variar bastante en una misma aplicación ¿no? tenemos otro tipo de aplicaciones que nosotros le llamamos material handling estas aplicaciones son una tendencia actual en esta industria electrónica pues básicamente es mover materiales los dos grandes digamos puntos donde esto se enfoca es mucho en el raw material o en la materia prima o al final que es este digamos la parte de mover hacia finish goods ¿no? o producto terminado sin embargo pues también hay fases en las que la industria cada vez más busca flexibilidad en los procesos y ahí también empezamos a ayudar bastante ¿no? trasladarnos de un punto a otro creo que les hemos dado bastante retorno de inversión por ponerles algún ejemplo estamos trabajando y reduciendo retornos de inversión más o menos de dos años y ya estamos en 1.2 por los resultados ¿no? que con los que hemos estado trabajando y bueno pues vienen bastantes ejemplos tenemos por ejemplo áreas de moldeo en las que podemos estar jalando material para finish goods tenemos también la posibilidad como todo esto son soluciones integradas estamos trabajando con diferentes dispositivos la tecnología particularmente en Ombron es bastante modular y flexible y nos permite hacer interacción con otros dispositivos o bien si lo tenemos dentro de nuestra gama obviamente también este tipo de tecnología es bastante adaptable entonces si tienen ustedes alguna inquietud con gusto lo podemos trabajar básicamente podemos mover materiales de diferentes formas y bueno también la forma en la que lo tratamos también es algo muy específico ¿no? para cada aplicación la forma en la que trabajan estos sistemas es navegando navegando sobre un mapa ese mapa se genera en un layout y lo genera el mismo sistema y bueno pues ya en el mapa se van definiendo las áreas velocidades y todo esto bajo estándares de seguridad bastante altos en los cuales pues están basados en nuestros equipos tenemos otro tipo de aplicaciones en las cuales pues bueno ahí tenemos un poco más de complejidad podemos hacer lo que le llamamos nosotros MoMA que es un mobile manipulator y es básicamente un robot móvil que tiene encima un robot que se vuelve un sistema bastante complejo en este caso decidimos hacerlo todavía más interesante y bueno se ajustó a los requerimientos del cliente que es utilizar un sistema de visión con inteligencia artificial para absorber bastantes digamos los tipos de errores ¿no? en esta fabricación todo esto está conectado todo esto está bajo 4.0 estamos hablando de que se comunican con servidores se comunican con MIS estamos trabajando digamos de forma de plotilla bueno pues un montón de maravillas ¿no? ya al final si quieren vamos a guardar más si tienen más cosas otro principio del material handling no nada más es trabajar de forma móvil sino también de forma fija este ejemplo es un muy buen ejemplo para hacer toda la parte de el área que nosotros llamamos ICP ¿no? que es que generalmente se utiliza para hacer mucho testing entonces aquí en esta estación que está reproduciéndose el video básicamente estamos trabajando con ensamblar pequeñas partes hacerle un testing y pasarla por diferentes procesos también hacemos un mercado láser y bueno muchas veces por la ergonomía del producto si tienen que hacer testing de diferente forma ¿no? entonces la calidad la trazabilidad el ensamblaje y el testing están presentes en esta aplicación por eso quiso mostrarlas ¿no? esta otra aplicación es una aplicación que yo creo que vamos a ver cada vez más en conjunto con las demás como tendencia porque es una aplicación híbrida es una aplicación en la que tenemos una línea de personas que pueden estar pre-ensamblando y subsecuentemente hay un sistema en este caso es un tubo de escara que ayuda a atornillar ¿no? después del pre-ensamble o con algún otro sistema o proceso que se requiera ¿no? a la aplicación y creo que esto esta modalidad la vamos a ver muy muy de moda ¿no? sobre todo por la velocidad en la que pueden llegar a trabajar los robots industriales ¿no? no nada más digamos limitado a que se utilicen colaborativos bien entrando en la parte de data es importante comentarles que Omron es un excelente partner para trabajar de esta forma cuando hablamos de datos normalmente se viene a la a la vista o a la memoria temas como más relacionados con IT y tienen razón sin embargo la parte en la que podemos participar nosotros es todo el data gathering toda la la flexión de datos básicamente nacen viven todas esas variables están en el piso ¿a qué me refiero con esto? que se genera a nivel de planta ¿no? a nivel de todo lo que se está manufacturando y de ahí se crean todos esos datos en este caso Omron puede participar bastante bien ya que todos los sistemas o casi todos los sistemas vienen con sistemas conectados a SQL vienen con posibilidades de conectarse con un montón de maravillas y eso lo podemos hacer desde controladores bastante o relativamente simples ¿no? entonces esto ya viene embebido en el sistema trabajamos con incluso una una función que está muy relacionada en IT que se llama Spooling que es básicamente retener información si es que se cayó el servidor o el servidor está como haciendo una el servidor o el sistema está haciendo un refresh un update y bueno pues en ese momento no hay conexión entonces el Spooling permite que el mismo controlador que está en piso pues ese controlador se se guarda todos los datos y después cuando ya se restablece la comunicación envía todos los datos ¿no? entonces esto es de bastante ayuda en una en un ejemplo de piramidal de cómo funcionan los datos nosotros estaríamos básicamente en los niveles bajos de cómo estamos coleccionando todos esos datos y sin pasar por una computadora sin pasar por algún software intermediario directamente un PLC puede mandar esa información ¿no? y ya después se hace mucho más fácil el management de todos esos datos ¿no? eso es algo que es bastante de ayuda en esta industria porque todo está conectado de hecho aquí tenemos a ver si que el cómo ¿no? cómo se hace y es bajo una plataforma que se llama CISMAC esta plataforma son controladores y bueno muchos elementos que pueden estar alrededor de en una máquina sensores pantallas robots todo lo que vimos anteriormente es conectado en esta plataforma puede mandar todos esos datos por un montón de protocolos y protocolos que incluso son abiertos ¿no? no son protocolos ahí cerrados tienen mucha participación en este tipo de comunicaciones e incluso llegamos a CISMAC que es un protocolo muy detallado y específico para trabajar en seguridad y bueno de esta forma podemos empezar a compartir datos y empezar a hacer el management ¿no? de toda esa esa pues sí esa colección de variables que nos va a ayudar a entender cómo estamos en CISMAC no sé si hasta aquí tengan alguna duda eh no sé Adrián ahí podríamos empezar con dos preguntas claro eh César les pedimos por favor a la audiencia en su barra inferior de zoom o superior si tienen la ventana en full screen pueden encontrar la herramienta de Q&A ahí pueden dejarnos sus preguntas para que las responda nuestro panelista o bien en el chat también pueden dejarnos sus preguntas y las estaremos respondiendo aquí con todo gusto bueno viene la primer pregunta César es del caballero nos pregunta si el cliente debe de tener CISMAC eh es bueno es un poco tricky la pregunta no eh debe tener CISMAC eh si si lo estamos enfocando al data management eh bueno es un es un principio para programar nuestros sistemas eh la parte de de coleccionar datos es es algo que eh puede ayudar bastante les voy a poner un ejemplo eh nos toca trabajar mucho con eh controladores dentro de una planta y tú estás hablando más de 10 que tienen digamos algunos años y este cliente quiere llegar a no sé a un concepto pues previamente establecido de 4.0 y estos eh controladores pueden ayudar a hacer esa ese salto ¿no? y no es necesario que compres todos los PLFs que ya están obsoletos o que están viejitos simplemente poner un solo controlador y funciona como gateway colecciona todos los datos eh y bueno pues ya lo sube a la nube o a donde se tenga que que mandar muy bien César eh tenemos otra pregunta anónima eh es ¿cuál es el porcentaje de implementación de la automatización en estas industrias actualmente? el porcentaje de la implementación de automatización pues es es alto porque la automatización básicamente podríamos empezar desde las líneas de cementerio ¿no? que el principio básico es la automatización de sistemas y ejes de X y Z para poder estar trabajando con workplace o soldadura o de ese estilo ¿no? entonces eh yo diría que 100% es imposible producir sin la automatización ahora el el la implementación digamos de de estos controladores de este tipo de soluciones eh pues ya es algo que se está haciendo pues un poco más abierto eh sin embargo eh pues si lleva toda la vida de de tener ahí la inserción ¿no? actualmente el 100% de la industria que se dedica a hacer electrónica eh está metiendo automatización es es son recursos eh bastante poderosos ¿no? actualmente muy bien eh nos preguntan también si Omron hace toda la ingeniería y la integración ahí contamos con eh partners eh digamos Omron nosotros eh vendemos soluciones pero estas soluciones están basadas en estos productos ¿no? la forma en la que trabajamos pues le llamamos el triángulo mágico que es este trabajar a través de un integrador y el y el cliente ¿no? ese viaje tripartita en el que estamos desarrollando un concepto o estamos ayudando al cliente a cumplir sus expectativas eh siempre envuelto con un con un integrador ¿no? en Omron tenemos ya integradores eh certificados eh y han pues desarrollado una curva base de experiencia con nosotros sobre esto este tipo de soluciones ¿no? eh podemos podemos ahondar bastante en ese tema eh pero si eh tenemos eh esa esa digamos configuración tripartita ¿no? muy bien César eh también otra pregunta anónima nos preguntan sobre la implementación de los productos Omron ¿necesitará que cambie toda mi base instalada? no eh Omron es expansivo y modular y flexible ¿qué significa esto? que nosotros eh trabajamos eh con lo que ya se está instalado eh no necesitas eh comprar licencias extras no necesitas o sea obviamente la la de Sysman como es la parte central de Omron eh una vez adquirida no necesitas estar pagando renta por ejemplo de esa de esa licencia ni de los dispositivos extras porque ya todo viene incluido en esa plataforma ah ahora eh no no se necesita cambiar la base instalada porque funcionamos como gateway funcionamos coleccionando diferentes eh datos y también tenemos la posibilidad de comunicarnos por diferentes protocolos muy bien eh muchas gracias César eh eh bueno les recordamos que por ahí en el chat dejamos el eh el correo de contacto que pueden ver también en la pantalla marketing mxomron.com así como la página web de Omron Automation México para que puedan convertirse conocer un poco más de las soluciones que tienen para ustedes en la industria y también les dejamos por ahí el link de nuestro canal de YouTube de Cluster Industrial donde podrán ver este webinar así como los webinars pasados de Omron Automation con Cluster Industrial y de todas las demás compañías que han colaborado con nosotros en esta serie de webinars eh esperamos que puedan suscribirse para que les salga la notificación cuando este webinar salga en línea y puedan verlo nuevamente para cualquier duda que tengan por supuesto que eh cualquier duda que tengan pueden hacernosla llegar a nosotros en Cluster Industrial en info arroba clusterindustrial.com.mx o al correo de Omron también estaremos compartiendo ahí el contacto para que se puedan poner eh a disposición y bueno si no hay alguna otra pregunta daremos por finalizado este chat este webinar les pedimos por favor les vamos a dar un minuto más para alguna pregunta extra que tengan muy bien parece que no hay más preguntas por el momento vamos a dar por finalizada esta sesión de webinar con Omron Automation México muchas gracias César muchas gracias Max que también estuvo aquí apoyándonos eh de parte de Omron y y bueno esperamos vernos muy pronto nuevamente en otra sesión con nuestros amigos de Omron Automation eh también esperen por ahí un contenido que que saldrá esta semana en nuestro website una nota también de Omron Automation muy interesante eh tenemos ahí una serie de varias eh notas al respecto de estas soluciones de automatización entonces los esperamos por ahí y recuerden seguir a Omron Automation en sus redes también a Cluster Industrial y nos veremos en la próxima muchas gracias César muchas gracias Max gracias gracias eh nada más eh recordarles que también tenemos bastantes seminarios de seguridad en máquinas eh este es un tema bastante interesante tenemos seminarios de IoT y eh bueno eso eso se va a poner bastante bueno que andamos más en esos dos eh importantes temas para la industria muy bien muchísimas gracias César muchas gracias Omron y nos vemos en la próxima hasta luego muchas gracias a todos hasta luego un saludo